¡Sé que morís por descubrir, que lugar ocupas en mi cabeza! ¡Sé que morís por descubrir, que lugar ocupas en mi cabeza! ¡Y que no te he dejado ni empatado en si estás perdidista! ¡Bien! ¡Y el ministro de Israéu! ¡Ayudadores, acredores! ¡Y el con el que una vez fueron amores! ¡Aquí que los salvadores, vestidos de predicadores, estados y pecadores, peores que los doy odores! ¡Y el ministro de Israéu no se cuece en los errores y sin fuerza de vista! ¡Y los votarían más robocadores y los robadores! ¡Hay difamadores y desaparecidos a los que les he favorecido! ¡Y los ya se merecen sentidos! ¡Y los presidentes de los retos de varios partidos insabidos! ¡Alguna seduce por tener menos dos en apellidos! ¡Hay vincedores, vencidos y enfermercidos dictadores! ¡No hay un ministro de Israéu! ¡No hay un ministro de Israéu! ¡No hay un ministro de Israéu! ¡Y el más temido de los tumores! ¡No hay un ministro de Israéu! ¡Y el ministro de Israéu! ¡Y el ministro de Israéu! ¡Y el ministro de Israéu! ¡No hay un ministro de Israéu! ¡Y el 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 ministro de Israéu! ¡Estás en mi distante! ¡Tengo una letra de cabeza a la que no volvió diciendo voy a país a vuelvo! ¡Parece que se fue todo pensado diciendo ya te lo devuelvo! ¡No me ha absuelto, no soy complaciente! ¡Soy mi diva, incluso de mi valiente! ¡Mira la lima de mente que me dio guardiente en el grinder! ¡Mirica mi confidiente y el valiente como era de Schindler! ¡Hay que vencer! ¡Habar de poner! ¡Una planta de champañita! ¡Mirica mi confidiente y el valiente como era de Schindler! ¡Es por el verde, pisaque! ¡Pero en mi lista merece! ¡Que el oído te tapé! ¡Dices algo la guaraña! ¡Loguio al palaña! ¡Le tomo la foto también! ¡Miria más extraña! ¡Mirica Salimaña! ¡Lleva a campaña para una fila sobre este lámium! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hier! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!